¿A qué hora pones el despertador, por ejemplo? A ver, tengo muchos despertadores. Tengo tipo 4, 4.45, 5, 5.45. O sea, tengo todo para activar cuando me tenga que despertar. Ahí los activo, los desactivo. Tengo despertadores hasta las 4 y media. Y después, ¿qué más quieren ver? Que contame en Instagram, por ejemplo, a quiénes seguís. En Instagram, a ver, vamos a entrar a Instagram. Y los primeros que me aparecen es mi hermana, mi hermano, una amiga. A ver, ¿quién más? ¿Alguna celebridad que sigas? A ver, sigo a De Vicio, a Morat, a todos los chicos de Go. Sigo a Miguel Ángel Silvestre, a Jessy, a Jessy de Jessy Joy, a Netflix Lad. Me dijeron además que sos nueva en TikTok. Mika Suárez, sí, a lo que hago de abrir, casi no he subido a nada porque recién lo abrí, así que solamente subí una cosa. Solamente subí un video, miren, subí este video. Con Carmen. A ver, sí, Mika, te platicamos acá de rato, tenemos tantos temas en común. ¿Qué pasó? ¿Me está marcando? ¿Qué hago? Contéstame. ¿Qué le voy a contestar? ¿Qué le voy a decir? A ver, es el Twitter. Acá vamos a entrar a Twitter. Y acá me llegan todas las notificaciones de las fans hermosas de Twitter y que les mandamos un beso gigante. ¿Y contestas a todas o más o menos? Sí, sí, obvio, lo que puedo y veo así contesto, intento contestarle a todas porque si no se enojan conmigo, pero sí, intento contestarle a todas. ¿Y hay algún álbum de fotos que nos puedan mostrar? Sí, vamos a enseñarles solamente el álbum de favoritos. Miren, acá tengo unas fotos del sábado cuando fuimos con mis amigas. Tengo unas fotos de un book que no les voy a enseñar mucho porque quiero subirlas. Y después, ¿qué más? Y bueno, y nada más. Vamos a detener la pantalla. Chao, chao.